Bueno, buenos días a todos. Si os parece bien, vamos a dar comienzo a la sesión presencial del Congreso Internacional en Inteligencia Artificial, Innovación, Economía y Empresa. Tenemos el plazo de tener con nosotros hoy a Gabriela Ribes, directora del Departamento de Organización de Empresa y amiga, que va a dar, bueno, va a inaugurar esta sesión. Vamos a ver si esto va. Hola. Bueno, pues como ha dicho Marta, somos compañeras de departamento y somos amigas y me pidió el que estuviera aquí para presentar el Congreso Internacional en Inteligencia Artificial en Economía y Empresa. Y bueno, pues yo encantada de estar con vosotros y de ver también lo que se está haciendo por parte del Departamento de la Universidad. Y bueno, primero agradecer a Marta por impulsar este tipo de eventos que creo que son importantes ya para, además de para intercambiar conocimiento en estos temas tan punteros, ¿no?, que tenemos en la actualidad. También para unir, porque creo que son más de 87 ponencias y trabajos aceptados que los que los que se van a presentar de forma online en este Congreso, pues es un poco también en su unión de esta universidad con las diferentes universidades donde los investigadores han presentado sus trabajos. Así que bueno, me ha pasado una serie de chuletas, pero bueno, yo viendo también la plenaria de hoy y un poco los contenidos de las diferentes charlas que se están haciendo, pues me parece muy interesante cómo se está uniendo lo que es el tema de Inteligencia Artificial a los diferentes ámbitos de la empresa. No es algo que se quede únicamente a nivel científico, sino que está aterrizando y nos está tocando de lleno y sobre todo también a nosotros como profesores con los alumnos, ¿no?, porque ya no les podemos pedir un trabajo como tal porque entran en el chat GPT y les hacen trabajo en un minuto, sino que tenemos que utilizar la Inteligencia Artificial como herramienta también nosotros en nuestro día a día en la docencia, ¿no? Bueno, sé que también se está trabajando en este Congreso con el tema de Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la sostenibilidad y bueno, también la Inteligencia Artificial va a favorecer la consecución de la Agenda 2030 en la que estamos todos los países europeos, bueno, pues muy orientados hacia ellos. No me quiero enrollar más, sé que tenéis unas mesas súper interesantes en la sesión plenaria de esta mañana y bueno, pues agradeceros a todos la participación, que va a haber un punto de encuentro entre la parte política, la parte empresarial, la parte académica y creo que es importantísimo que ese trío vayan unidos, que no vayan cada uno por su parte y bueno, pues otra vez agradecerte Marta el impulso por organizar este Congreso y nada, welcome y nada, queda inaugurado el Congreso. Muchísimas gracias Gabriela por tu tiempo, que sé que tienes una agenda que arde habitualmente. Bueno, a continuación vamos a presentar una selección de las ponencias del Congreso. Comenzaremos con la ponencia titulada La inteligencia artificial en la lucha contra la desinformación, el salud, desafíos y oportunidades. Presentada por el doctor Eduard Farranta Isido de Sick Business and Marketing School. Muchas gracias, Eduard. Muchas de nada, espero necesitaré tu contraseña. Siento pedirte algo tan... Es que si no, no puedo entrar al ordenador. Love. 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 Algo fundamental en la vida. Si me pides la del banco ya no te la voy a dar. Bueno, con esta creo que me basta. Bueno, se puede proyectar. Disculpad, las faltas a las cosas en directo. ¿Está todo bien? En todo caso, mientras esperamos un poco resumir un poquito cuál es la ponencia. La ponencia es, todos recordamos, hace escasos cinco años ya, el tema del COVID-19 como nos afectó. Nos afectó de muchas maneras, incluso, sobre todo, en la comunicación y en la información. El tema de las fake news afectó a todo lo que era el trato comunicativo y afectó a la población y a sus reacciones en cuanto recibían, de una manera o de otra, esa comunicación. Había como mucha interferencia. Evidentemente, eso fue un caso de estudio profundo por todos los académicos y también los profesionales. Es cuál es la injerencia de las fake news en las comunicaciones, sobre todo en temas que son tan candentes como puede ser una pandemia. Es decir, en temas de emergencias. Cuando ya creíamos que dominábamos un tema y habíamos visto, por ejemplo, que en la revista española de comunicación en el 2020, Francisco Fernández publicaba un interesante artículo. Incluso el CSIC nos daba, publicaba y nos daba una magnífica investigación sobre entender y combatir la desinformación entre ciencia y salud. De repente, cuando ya teníamos todo ese tema acotado y cuando ya sabíamos cuáles eran las incidencias de las fake news sobre la comunicación en salud. Pero cuando digo salud no es solo el ministerio, no solo la parte pública, sino también en la industria farmacéutica, que es lo que nos atañe. Y también en la industria sanitaria, es decir, hospitales y de emergencias. De repente nos damos cuenta... Nos damos cuenta que tenemos un paso más, que es que pasamos de las fake news a la interrupción de algo que conocemos como inteligencia artificial. Y que supone un paso más en la lucha contra estas fake news. Y cómo podemos de repente encontrar oportunidades ante los desafíos que plantea esta nueva manera de descomunicar. De esta manera nos planteamos un estudio, que es el que van a saber a continuación, para saber cómo se genera y cómo se identifica la información falsa alcanzando esos niveles de sofisticación que pueden afectar y de hecho afectan a todo el proceso económico del sistema sanitario. El estudio planteaba de esta manera, ya habíamos visto la presentación, el prólogo, el estudio tiene como objetivos pues ver cuál es el potencial de la inteligencia artificial, evaluar ese doble filo que representa en el contexto de salud. Es decir, tiene un potencial tanto para generar, pero también para combatir la información. Hay inteligencia artificial que controla y define información generada por inteligencia artificial para intentar contrarrestar esos elementos. Y otro de los objetivos es que a través de este estudio intentamos identificar un poco los desafíos clave y las oportunidades que presenta esta inteligencia artificial ante estos nuevos retos para trazar un nuevo camino hacia una utilización, sobre todo en la información, más ética y más efectiva. Uno de los grandes problemas puede ser la eficacia, tal como comentaba antes la doctora Gabriela, que ahora ahí tenemos los que somos parte docentes, parte empresarios, la gran amenaza por la parte de la docencia de la inteligencia artificial, pero a la vez tenemos el gran reto y la gran oportunidad de la inteligencia artificial. Esas dos balanzas que se contraponen. Entonces, para ello hemos utilizado una metodología que ha sido, pues bueno, revisión evidentemente de la literatura que puede haber desde los pocos últimos años. Se han realizado estudios en este sentido. Pongamos desde el 2019, 20, 21, 22 hasta el actual 24. Y luego se han realizado entrevistas cualitativas que están en proceso de recapitulación. Estas entrevistas, bueno, pues completan el estudio con los expertos, pero sobre todo expertos en tecnología de inteligencia artificial, ética, comunicación en salud y también hemos buscado obtener, pues bueno, buscar un poco una comprensión holística de cada uno de los elementos. ¿Para qué? Pues bueno, porque este enfoque mixto, tanto ver lo que es la inteligencia artificial como también llevar a cabo una investigación cualitativa, este enfoque mixto nos permite una evaluación profunda de las herramientas de la inteligencia artificial actuales y su impacto en la diseminación de la información de la salud. ¿Por qué? Porque se genera una tensión inherente en el uso de la inteligencia artificial. Mientras la aplicación en la detección promete mejorar la calidad de la información disponible en el público, el mal uso lo que hace es tirar hacia el otro lado. Ya lo habíamos comentado quizás al principio. Con lo cual, viendo esta tensión que se genera en la IA, en el estudio de la IA y su aplicación a la industria farmacéutica y sanitaria en cuanto a comunicación, vemos unos resultados. La revisión de la literatura y las entrevistas nos han reflejado una variabilidad en la efectividad de las herramientas de la dirección en la cual utilizamos la inteligencia artificial. Y por el otro lado, vemos que necesitamos unas nuevas estrategias educativas para el uso de la inteligencia artificial. Sobre todo, destacar la necesidad de estrategias dirigidas al público para fomentar una mayor comprensión y discernimiento en el consumo de información. ¿Por qué? Porque, como habíamos hecho en otra investigación, el uso de la inteligencia artificial produce en el público, en la sociedad en general, una especie de disociación realidad-ficción, lo cual significa y aporta momentos de depresión y ansiedad, lo cual significa un desequilibrio emocional. Con lo cual, necesitamos un punto holístico. Comunicación, como comunicamos, psicólogos y educadores, para que la gente pueda entender de dónde viene y cómo se consolidan y se solidifican los procesos de información, sobre todo ante momentos de emergencia como es la sanitaria. Los resultados nos dan una curiosa conclusión que es que dato más relato mata al relato. Es decir, los datos más una buena manera, una buena historia, un buen storytelling, mata lo que es las fake news. Las fake news son informaciones basadas solo en elementos emocionales. Es decir, lo que yo creo y siento es la verdad. Entonces, lo que necesitamos desde una óptica, sobre todo en temas pandemia, emergencia sanitaria o emergencias globales, es llevar esa emocionalidad con racionalidad para enfrentarnos a las fake news. Y en eso, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente maximiza los beneficios y minimiza los riesgos, si sabemos utilizarla, en equilibrio. Establecemos, pues bueno, marcos regulatorios robustos, porque vemos cuáles son las consecuencias, y fomentamos la colaboración estrecha entre los desarrolladores de tecnología, los profesionales de la salud y la sociedad en general. Pero a la vez minimizamos los riesgos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es bloquear algo que hoy en día está muy presente y que lo que hace es entorpecer la buena comunicación entre lo que es la sociedad y sus instituciones, tanto sean públicas como privadas. Y eso, evidentemente, al final del día, lo que nos lleva es un desafío ético. Tenemos que tener unos desafíos éticos que planteen cómo usamos la inteligencia artificial en el contexto de la salud, sobre todo en un tema tan candente como es la salud. Y luego tenemos que buscar una colaboración entre desarrolladores de tecnología y, como decíamos, también comunicadores, storytellers y la sociedad en general. De otra manera, podemos caer en el procedoso mundo de la divagación, el no saber dónde estamos y generar un marco totalmente turbio. Esta regulación debe generar una colaboración por el otro lado. Es tan sencillo como esto. Es un estudio que ha sido muy rápido y nos ha establecido la necesidad de establecer unos marcos regulatorios, un desarrollo de la tecnología para captar dónde está la falsa inteligencia artificial, la falsa noticia, el fake news, y fomentar, además, la colaboración entre diferentes campos profesionales, incluidos los campos de la comunicación. Y ya está. Estos son el procedimiento, el tema de salida, las conclusiones finales, etcétera, de este estudio sobre la injerencia de la inteligencia artificial, las oportunidades y los desafíos que nos encontramos en comunicación y en la empresa. Si alguien tiene alguna pregunta, estaría encantado de poder… ¿Alguna curiosidad, alguna pregunta por parte del público? ¿Maiol? La revisión de la literatura que habéis hecho, espero que habéis visto que la he respondido, ya han dejado desde el Bicimor, ¿no? ¿Delebra eso? ¿No hay nada? ¿Es crítico? Sí, lo que pasa es que hemos hecho un corte buscando, evidentemente, justo en el periodo COVID, para saber cuál había sido la injerencia de la fake news dentro del marco de la información de la pandemia, ver cómo esto afectaba a la sociedad. Entonces, evidentemente, estábamos buscando esa literatura. Anteriormente sí que hay, evidentemente, se habla de fake news, ya sabemos que, bueno, pues con Obama saltó el uso de las redes sociales y con Trump saltó el uso de las fake news ya directamente. Pasamos de un escenario de posverdad a un escenario fake directamente. Cosa que ha estimulado también el uso de los falsos vídeos, donde habrán visto los vídeos de Obama haciendo un discurso racista, por ejemplo. Pues básicamente eso se hace con una aplicación que se llama Eleven Labs, por ejemplo, que imita las gozas. Es muy fácil. Entonces, tuvimos que poner un corte porque nos interesaba, sobre todo en emergencias sanitarias como escenario, no solo como escenario de sanitario o social, sino también como industria. Y tuvimos que centrarlo aquí para ver después cómo afectaba a la IA. Si no, claro, si nos vamos por atrás, podemos llegar hasta los soviéticos. Yo también tengo una pregunta. A ver, desde la nueva perspectiva que ofrece la inteligencia artificial y en el contexto específico de la desinformación en salud, tanto en vacunas, pandemias, dietas milagro, etcétera, ¿cómo conecta tu investigación con la literatura sobre el storytelling? ¿Cómo conecta? No, bien, no. Interesante pregunta. Muchas gracias. Sí, ciertamente. Yo, bueno, en mi tesis doctoral versas sobre storytelling. Eres un experto en storytelling. En su momento sobre storytelling y la eficacia del uso de las narrativas y de las estructuras narrativas para conseguir marcas más eficaces y comunicaciones más efectivas. Entonces, ¿cómo se une? Evidentemente, la IA es un gran motor para generación de historias. Pero no hay historias porque me invento un cuento, sino básicamente para detectar cuáles son la base de cualquier historia en la que se base una empresa o en la que se base una comunicación, que es, por ejemplo, los arquetipos. El uso de arquetipos es la base principal. Jung ya lo planteó, pero tenemos en el mundo del marketing y de la comunicación Carol Pearson y Margaret Mark, que tiene un libro que se llama El héroe y el fuera de la ley, que es un icono en el mundo del marketing y del storytelling, que nos plantea ese tipo. Si queremos comunicaciones efectivas y eficaces, necesitamos que eso que vamos a comunicar represente a alguien, por ejemplo. Poder representar a un cuidador o poder representar a alguien que es un jefe que es el que hace las normas. El mago. Es decir, todas las marcas pueden analizarse desde un punto de vista de un arquetipo. ¿Por qué? Porque, por suerte o por desgracia, nuestra mente lo que hace es sintetizar. Los procesos comunicativos son muy complicados. Entonces, el storytelling, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a comunicar todos aquellos elementos que queremos a partir de un punto base que sería ese arquetipo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde vemos eso? ¿Por qué las historias son tan importantes? No sé, pero yo supongo que algunos hemos hecho la comunión. Somos católicos. La religión católica, por ejemplo, o la religión musulmana, o la judía, las grandes religiones nooteístas, se basan en el uso de historias. Las parábolas no son más que historias. Que comunican elementos éticos, elementos de uso social, que comunican leyes, comunican cosmogonías. La mitología griega, los griegos no eran tontos. Sabían que muchas cosas no tenían un lazo directo con la realidad, pero era una manera de entender su mundo y de consensuarse entre ellos, sentirse sociedad y entender lo que estaba pasando. Es el yo contra los demás. Cuando alguien tiene otra tradición, otra cultura, otra historia, este el otro. Por eso los grandes conquistadores decían que no hay que someter a un pueblo a fuego y a espada. Tienes que eliminar su historia. No su historia, sus historias, sus tradiciones. Cuando a ti te eliminan eso, tú desapareces. Ahí es un poco donde alcanza. ¿Y la inteligencia artificial de qué me sirve? Me sirve para buscar, investigar y generar esos espacios que simplifiquen la comunicación y haga que grupos de gente que recibe esa comunicación se sienta parte de y, sobre todo, entienda lo que quiero decir. Sí, no sé si me halla. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. A continuación vamos a escuchar la ponencia de Arón Martínez Martín de la Universidad Politécnica de Valencia titulada Factores influyentes en el ascenso de un CTO en España. Pues, muy buenas, bienvenidos. Nada, voy a presentar esta ponencia como ha dicho Marta sobre cuáles son los factores que influyen en el ascenso de un director de tecnología en el contexto de España. La estructura que vamos a seguir es una pequeña introducción y el objetivo principal ya comentado en el título. Luego, la metodología que se ha seguido, unos resultados y la discusión de los mismos. Así mejor. Y luego unas pequeñas conclusiones y la bibliografía utilizada. Para poner en contexto toda esta investigación se basa en la disciplina de People Analytics que es un proceso en el que se analizan datos de personas y la información puede ser estructurada, desestructurada, interna o extrema a la empresa y que ha de estar alineada a la estrategia de la organización y que tiene como principal objetivo y esto no podemos olvidarlo nunca cuando estamos hablando de personas, pues de su desarrollo pleno e íntegro. En un mapa más o menos conceptual donde se puede ver el ciclo de vida del empleado desde que la propia empresa ya plantea cuáles son las necesidades de la empresa hasta que finalmente ese empleado sale. People Analytics puede aportar valor en todos estos aspectos. Nosotros nos centraremos en la planificación de la plantilla porque, claro, queremos saber, por ejemplo, si fuéramos un equipo de selección, el responsable de selección de una empresa, pues realmente a quién deberíamos elegir. Por tanto, el objetivo de la investigación es saber cuáles son los factores influyentes en ese tiempo para reducir lo máximo posible el ascenso a director de tecnología en España. La metodología ha sido, no sé si lo conocerán, a lo mejor sí, una metodología de web scrapping. Básicamente, fuimos a LinkedIn y mediante Python, diferentes algoritmos, fuimos extrayendo la información de, en concreto, cinco ciudades de España, las cuales en LinkedIn aparecen como las más tecnológicas, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga, con una muestra aproximadamente de 3.500 directores de tecnología de España. Después de toda esa limpieza, alcanzamos un número de 3.063 y, claro, no solamente en LinkedIn podemos encontrar datos, sino que algunos de los datos organizativos de las empresas fueron buscados en Xavi o Empresaite del Economista. Finalmente, tras hacer una limpieza total, porque en algunos de estos individuos no estaban todos los datos, obtenemos una muestra final de 2.370 directores de tecnología de España en torno al 30% de los directores de España que aparecen en LinkedIn. Esta es una de las limitaciones, obviamente, porque imagino que habrá gente que no tendrá LinkedIn y que ocupara ese puesto en España. vamos a ver cuáles son las variables que se han estudiado. En primer lugar, el sexo, si son hombres o mujeres, la titulación cursada, si eso no es ingeniería, si esa persona ha estudiado un máster, un doctorado, también el tiempo que ha requerido en finalizar los estudios. Por otro lado, variables que tienen que ver con la universidad, su ubicación, si es una es politécnica, si los estudios han sido presenciales, online, y luego, por último, la organización, dónde está situada, la organización donde trabajan o donde alcanzaron ese primer puesto y, por otro lado, el tamaño de la empresa. Por conocer algunos datos antes de entrar en el modelo generado, vemos que la gran mayoría son informáticos y, como parece normal y según literatura, los directores de tecnología están relacionados con la tecnología y, por tanto, informáticos, telecos, industriales, esas son las principales titulaciones de los directores de tecnología en España. Por otro lado, algo llamativo ha sido esto, tan solo un 4% de las personas que son directores de tecnología en España son mujeres. Esto es un gap que, obviamente, se abre como futura línea de investigación. O sea, aquí, ¿por qué? ¿Esto realmente influye? ¿No influye? Es un dato, es objetivo, pero habrá que ver si tiene su cierta influencia o no lo tiene. Por otro lado, ingeniería con más de un 80%, máster han realizado menos de un 40%, el doctorado tan solo un 5%. También esto permite nuevas investigaciones, pues a ver si a lo mejor en España el doctorado en la empresa no está suficientemente valorado o demás. Y luego, ubicaciones. La gran mayoría estudiaron en España un 76%, en universidades españolas y de las cuales Politécnicas solamente un 30% y casi un 36%. Vemos en cuanto a tamaño de empresa que ese tiempo en llegar a ser director de tecnología desciende conforme pues es más pequeña la empresa y esto pues puede parecer lógico, según también literatura. En cuanto a la ubicación de la empresa parece que en ciudades más grandes como Madrid y Barcelona los tiempos son algo más altos y en Málaga y Valencia algo menores. Para estudiar realmente la influencia de las correlaciones entre estas variables ha utilizado un modelo de regresión lineal que va a servir un poco para futuras líneas diciendo pues bueno los que los que aquí nos hallamos pues sabemos que el R cuadrado es una medida de explicación de la variabilidad en un modelo de regresión lineal y pues va de 0 a 100 cuanto más cercano a 100 mejor cuanto más bajo o menor un 9 es algo muy bajo por tanto vemos que métodos estadísticos clásicos como es una regresión lineal aunque con un modelo un poco mejorado pues es que no explican los datos que actualmente existen en el mercado laboral. Aún así nos sirve para saber cuáles realmente son las influencias de estas variables en primer lugar como hemos comentado antes a menor tamaño menor tiempo tardan los directores de tecnología en entrar a las empresas como directores por otro lado las ciudades Madrid Bilbao Barcelona corroboramos que son cuando el puesto se encuentra en estas ciudades los directores de tecnología tardan más tiempo una persona que quiera alcanzar ese puesto tarda más tiempo por otro lado los que han estudiado máster y doctorado lo mismo al dedicar más tiempo a los estudios tardan un poco más en llegar al puesto y por otro lado las titulaciones parece que industriales informática comunicación económica son aquellas que menor tiempo tardan sus alumnos en llegar como hemos comentado como hemos comentado antes pues hay algunas variables que no han salido significativas no son influyentes según su P valor como puede ser hombres y mujeres que es una línea de investigación que pues parece interesante para saber todo esto que ahora se habla de la brecha salarial o pues parece interesante seguir investigándolo por otro lado el grado online parece que no existe diferencia entre los que han estudiado presencial online tampoco se han estudiado en una universidad politécnica o no por otro lado la ingeniería aunque el modelo la deja después de España aparece ingeniería la deja porque se ha utilizado un criterio AIC el modelo explica mejor si dejamos ingeniería que si no la dejamos aunque el P valor que suele ser el estadístico 0,5 o el criterio que sigamos pues no la veríamos como influyente pero el modelo parece que sí aunque la tratamos como si no lo fuera y por otro lado el tiempo en finalizar los estudios da igual que tardes 4 años como si tardar un grado que si tardarás 10 parece que el tiempo que luego vas a tardar es el mismo desde que finalizas los estudios un poco las conclusiones y futuras líneas pues sería esto en primer lugar para encargados de selección o para incluso las propias personas que tengan esa ambición de llegar a ser director de tecnología en una empresa pues puede ser interesante saber dónde estudiar a qué empresas acceder pues vemos que en empresas más pequeñas es más fácil y por otro lado también nos sirve para observar que métodos clásicos siguen dando problemas necesitamos la inteligencia artificial el machine learning para generar modelos que de verdad nos expliquen esto y esto es una de las líneas de investigación que ahora desde Valgray el instituto de inteligencia artificial pues seguramente seguiremos estudiando ¿no? bibliografía utilizada y nada muchas gracias ¿alguien quiere realizar algún comentario? ¿alguien quiere realizar algún comentario? ¿alguna pregunta? ¿no? yo sé adelante Marta bueno en primer lugar enhorabuena por tu comunicación gracias debo felicitarte por la claridad y aplicabilidad del trabajo realizado también por el interés de la metodología planteada que es muy interesante y desde la perspectiva de esta metodología que has utilizado ¿podrías ofrecernos un mapa de aplicación en el mismo contexto de análisis de minería de datos? Sí ¿o en qué otras investigaciones piensas que podría desarrollarse? Así de manera prácticamente directa con lo ya generado pues se puede escalar a cualquier tipo de puesto de trabajo a cualquier otras pues a otras ciudades a otras ¿no? a otro tipo de empresas ahí ya pues dependiendo de lo que LinkedIn deje de filtrar ¿no? O sea que uno puede filtrar por lo que quiera y porque es un algoritmo que te da igual simplemente con que hagas una búsqueda LinkedIn activas Python y descarga todos los datos de todo ¿no? Principalmente de toda la toda la información profesional y toda la información educativa ¿no? Aunque se puede extrapolar a algo que también LinkedIn tiene pues aptitudes y demás ¿no? Entonces eso así como primer ¿no? primera aproximación imagino que como es código abierto tú al final puedes utilizar no simplemente LinkedIn pues a lo mejor Indez que es también no otro portal de empleo online pues también se puede ¿no? Pero siempre esto que se ha generado esta herramienta de web scrapping tendrá como objetivo la obtención del dato ¿no? Luego los modelos que se utilizan para predecir o para explicar pues no entra ¿no? porque como que el objetivo es otro el objetivo es la obtención del dato no sé si te referías a esto Marta o pues esto serías Vale perfecto muchísimas gracias Salud Bueno a continuación el doctor Pascual Cortés Pellicer de la Universidad Politécnica de Valencia nos presentará su trabajo titulado Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Logística de la Última Bueno buenos días gracias Marta por la invitación mi nombre es Pascual Cortés Pellicer vengo también de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia y vengo a presentar el trabajo sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en la Logística de la Última Villa Bien en este caso el artículo que vengo a presentar contiene la estructura que vemos a continuación en primer lugar realizaré una pequeña introducción sobre el tema tratado en segundo lugar se expondrán los objetivos que se plantean en el trabajo en tercer lugar hablaremos sobre la metodología que se sigue en el trabajo y finalmente hablaremos de los resultados y las posteriores conclusiones que hemos obtenido a partir de estos resultados Bueno en primer lugar me gustaría hablar de la creciente población que tenemos en las ciudades como todos sabemos cada vez hay más gente que vive en los núcleos urbanos y se presuponía sobre el 2022 en el que cerca del 56% viviría en las grandes ciudades en el año 2021 y cerca del 68% se espera para el 2050 además hay que tener en cuenta como supongo que como todos sabemos como usuarios que cada vez tenemos más comercio electrónico las ventas a través de los canales online siguen creciendo a un ritmo muy grande básicamente de dos dígitos de forma anual y todo esto conlleva a que cada vez existe más flujo de transporte urbano más flujo de tráfico con lo que esto genera una serie de problemas para la población sobre todo como todos supongo que sabemos y padecemos de vez en cuando atascos cada vez más contaminación e incluso empeoramiento digamos del nivel de vida o de calidad de los propios ciudadanos estos factores generan provocan y junto con otros que se implanten nuevas regulaciones ambientales y tratándose de los núcleos urbanos como no podríamos estar hablando de estas restricciones de vehículos sobre todo privados en los núcleos urbanos que cada vez se están poniendo más a la orden del día y que como no afectan directamente a las empresas de logística de última milla aquellas empresas que como como ustedes conocen son las que se destinan a hacer la entrega final de pedidos de paquetes a sus clientes llegando incluso hasta la puerta de casa y esto ha conllevado sigue conllevando en un gran incremento de costes para este tipo de empresas junto además a esta necesidad de buscar digamos alternativas más 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 sostenibles más verdes y esa continua exigencia de 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 atención al cliente ¿no? Por esto que es la último es el último es la bond de la cadena de suministro es el que tiene el contacto directo con el cliente real y que muchas veces depende de de ese pequeño eslabón la calidad de todo de toda la cadena de suministro bien teniendo esto claro debemos también empezar a conocer las aplicaciones de la inteligencia artificial que como ustedes saben están irrumpiendo mucho en nuestras vidas y como no dentro del sector o del campo de la logística y la cadena de suministro digamos que es un sector que también tienen un amplio recorrido de implantación y el hecho es que este tipo de aplicaciones lo que lo que están fomentando lo que están consiguiendo es poder realizar hoy en día una serie de tareas de manera autónoma sin apenas intervención humana y que incluso puedan ayudarnos a tomar decisiones desde el campo de la logística y la cadena de suministro digamos que las aplicaciones de inteligencia artificial se centran básicamente podemos decir en toda la cadena desde el punto de vista de la gestión con compradores con clientes la gestión de los almacenes del inventario o incluso de los recursos humanos por ello digamos que desde este punto de vista las aplicaciones de inteligencia artificial nos aportan una facilidad digámoslo así de analizar gran cantidad de datos y de ayudarnos a crear estos sistemas de apoyo a la toma de decisiones podríamos decir y es que debemos tener en cuenta las principales características que podríamos destacar que tiene la inteligencia artificial para ayudar justamente en la toma de decisiones dentro del campo o del ámbito de la logística y de la cadena de suministro y en este punto hemos destacado cinco en primer lugar ese aprendizaje automático y esa mejora continua que podemos conseguir con el uso de la inteligencia artificial en segundo lugar esa capacidad de procesar gran cantidad de datos o incluso datos no estructural en tercer lugar esa facilidad de automatización y eficiencia en los procesos en los procesos operativos de cualquier empresa en cuarto lugar esa mejora en la propia trazabilidad y el análisis predictivo cosas que nos vienen muy bien para poder afianzar esa mejora sobre los análisis de trazabilidad y sobre las predicciones y finalmente esa capacidad de poder adaptarse y poder personalizar desde el punto de vista de mejorar esos servicios de cara precisamente en el ámbito de la logística y sobre todo en la logística de la de la última mella por eso podríamos decir que se puede interpretar que la inteligencia artificial puede desempeñar un papel fundamental diríamoslo así en esas operaciones principales de este tipo de empresas o de sector debido a que es un entorno bastante complejo e incierto y como ya hemos visto cada vez parece que tiene más problemas o más trabas para poder para poder trabajar con ello evidentemente el objetivo que se plantea en este trabajo es poder investigar cuál es el impacto de la inteligencia artificial dentro del ámbito de la logística de la última milla pudiendo destacar por un lado sus aplicaciones más 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 relevantes el valor que pueden aportar a la cadena de suministro y hacia dónde parece que que nos vamos a ir enfocando en este sentido por ello la metodología en primer lugar se va a centrar en una una revisión de literatura que nos permita poder identificar aquellos estudios relevantes que puedan abarcar la aplicación justamente de la inteligencia artificial dentro de este ámbito de la logística o incluso en los otros ámbitos de forma que podamos entender que nos permita un análisis integral de las tecnologías existentes para luego también poder determinar cómo podemos mejorar esos procesos logísticos con ello los principales resultados que se han obtenido muestran que este tipo de aplicaciones pueden ofrecer grandes mejoras mejoras significativas en diferentes aspectos de la logística de la última milla donde se han destacado como cuatro como cuatro grandes bloques por un lado la previsión de la demanda por otro lado la gestión de inventarios por otro lado la optimización de rutas y finalmente por la asignación digamos inteligente de recursos veremos a continuación cada uno de ellos de forma un poquito más explícita hablando de la previsión de la demanda gracias a bueno por lo que comentábamos de esa facilidad de poder identificar esos patrones y esas tendencias usuales nos pueden ayudar a mejorar las operaciones de la cadena de ese ministro una planificación mucho más precisa mucho más eficiente o incluso también a anticipar comportamientos inusuales comportamientos diferentes críticos de crisis o de tantas tantos puntos inesperados que tenemos últimamente en segundo lugar respecto a la gestión de inventarios evidentemente las aplicaciones de inteligencia artificial nos pueden ayudar fácilmente a poder básicamente optimizar el stock desde el punto de vista que podamos controlar bien los almacenes mejorar esos niveles óptimos de inventario mejorar la distribución incluso siempre tratando de reducir esos costes operativos y mejorar la eficiencia operativa tanto dentro de los almacenes como de los almacenes hacia afuera en tercer lugar como no una de las principales aplicaciones pasa por la optimización de rutas un poco a la hora de poder mejorar esa distribución de pedidos entre los distintos clientes aprovechándose de ese análisis de datos incluso de datos en tiempo real que nos puedan digamos mejorar o afinar mucho más esos tiempos de entrega esos procesos de entrega o incluso esa ruta o ese recorrido para poder hacer la entrega y finalmente tendríamos una facilidad para una asignación inteligente de recursos desde el punto de vista de mejorar la eficiencia operativa la eficiencia del día a día desde el punto de vista de poder automatizar entregas poder gestionar mucho mejor esa flota de vehículos conocer bien bien qué es lo que estamos transportando y cómo podemos optimizar esos repartos incluso ese seguimiento instantáneo en el momento concreto de los paquetes de los pedidos y demás que eso también nos puede ayudar a mejorar el nivel de satisfacción del cliente puesto que también podemos desarrollar aplicaciones que puedan mejorar esa relación entre empresa y cliente podamos aportarles información mucho más específica concreta o incluso conseguir ese trato individualizado de poder adaptarnos a lo que cada cliente realmente está pidiendo o espera de nosotros bien con todo esto podríamos digamos concluir en que sí o sí la inteligencia artificial se está posicionando como una herramienta fundamental para poder ir afrontando estos desafíos actuales que no son pocos que tiene la logística de última milla ofreciendo esas oportunidades para poder mejorar como no sus propios procesos efectivos la sostenibilidad y finalmente también la satisfacción del cliente convirtiendo digamos este tipo de negocios en como no negocios más modernos más ágiles más flexibles más adaptables y más resilientes ¿no? asumiendo evidentemente la 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 característica de la eficiencia en los costes y y por supuesto la la sostenibilidad y el trato con el cliente por ello y ya como digamos como cierre y como apertura de de futuras líneas de trabajo hay que estar pendiente de cómo esta tecnología va a seguir evolucionando y cómo la vamos a ir podiendo adaptar o aplicar en este sector concreto ¿no? de la logística de la última milla ya que bueno a la vista a la vista parece que que está ofreciendo un potencial muy grande para poder mejorar este campo y poder transformarlo en algo fundamental y con ello acabaría mi presentación muchas gracias y queda a la espera de cualquier pregunta que quieran hacerme ¿alguna duda o pregunta? ¿alguna duda o pregunta? ¿te presto el miedo? sí por favor gracias ¿dudas o preguntas? no parece que me va a tocar otra vez bueno el reto de la última milla ofrece como me gustó todos los elementos para desarrollar una amplia investigación desde la perspectiva que has presentado sí entonces yo me gustaría preguntarte dos cosas ¿cuáles son los principales temas que van a orientar el debate académico sobre este campo de estudio que es lo que opinas por una parte? de ahí me gustaría saber cómo se podría extender las aplicaciones desde la inteligencia artificial al resto de ámbitos de la logística y de la cadena de suministro vale vale ok bien bueno en primer lugar yo creo que desde el ámbito académico es evidente que hay que seguir un poco a la expectativa de qué es lo que va a ir evolucionando la inteligencia artificial y yo creo que el reto pasa en poder desarrollar esas mejoras esas aplicaciones más innovadoras de cara a poder facilitar esa mejora de procesos efectivos y esa mejora de trabajo dentro de las empresas de logística de última milla y sobre todo cómo se hace llegar es decir está muy bien que aquí hablemos y que divagamos y discutamos de todo lo bonito que puede ser pero lo que interesa al final es que eso llegue a donde tiene que llegar a las empresas que día a día se enfrentan a estos retos y entonces creo que también es trabajo desde el punto de vista académico de ver cómo se puede facilitar esas mejoras y esas innovaciones para que puedan ser aplicables a la realidad de la logística de última milla creo que eso es el aparato fundamental independientemente de evidentemente no desistir en el campo de seguir investigando seguir viendo qué nuevas innovaciones podemos tener o qué nuevas aplicaciones se pueden desarrollar y luego respecto a la segunda pregunta claro evidentemente como hemos visto estas aplicaciones de la de la inteligencia artificial en la logística de la última milla son ampliamente extendibles al resto de 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 eslabones podríamos decir de la cadena de suministros desde el punto de vista de gestión de compras de proveedores de almacenes de inventario y demás pero en este caso por ejemplo me gustaría destacar esa aplicación a la a la logística inversa por ejemplo esa logística de de tratamiento sobre los productos recuperados o devueltos en el que aparte de estos aspectos que ya hemos visto o incluso el poder combinar esos productos entregados con los productos devueltos el poder gestionar esas rutas esos inventarios esa combinación de inventarios el como además la inteligencia artificial puede ayudar a a los tratamientos que se pueden aplicar a cada uno de esos productos recuperados devueltos destinando o determinando cual puede ser su mejor tratamiento o cual puede ser en definitiva la mejor forma de actuar sobre cada sobre cada producto Muchísimas gracias Pascual Gracias Bueno y para finalizar esta parte de de la sesión de hoy tenemos a Raúl Mota López que nos va a presentar el análisis del proyecto Cheste Luz Verde Raúl Mota pertenece al Colegio Profesional de Ciencia Política Sociología Relaciones Internacionales y Administración Pública de la Comunidad de Madrid Vale yo vengo a presentar lo que ha dicho Marta el proyecto Cheste Luz Verde que es el book insignia del Ayuntamiento de Cheste junto a la Concejalía de Medio Ambiente que bueno David se ha tenido ausente al momento pero es el que ha sido promotor y principal creador de este proyecto desde que dentro de la Concejalía de Medio Ambiente los contenidos principalmente van a ser introducción las pretensiones del proyecto los objetivos las ventajas para la población los datos generales del contrato y cómo funcionaría el proyecto dentro del pueblo los beneficios que se van a encontrar la ciudadanía y el futuro del proyecto y las conclusiones Cheste Luz Verde es una concesión de espacios públicos en el municipio de Cheste por la construcción y puesta en marcha instalaciones de generación de energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos en techumbres y sombrajes de la población de Cheste y de manera opcional la de instalación de producción de hidrógeno verde y almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías que aprovechen parte de la energía producida para la instalación de las fotovoltaicas la pretensión de este proyecto principalmente es utilizar las techumbres y los sombrajes para la aplicación de las placas solares de techados y de zonas que no se encuentran en uso ahora mismo el aumento de los cargadores para vehículos eléctricos que realmente la población creo que tiene cuatro y se aumentaría de cuatro a cuarenta y cinco la clasificación y calificación urbanística como pueblo con el autoconsumo y evidentemente verde y la exportación del proyecto a otras ciudades y que sea un ejemplo para otras comunidades los objetivos principalmente del proyecto es el aprovechamiento del agua y de la gestión para jardines ya que con la caída del agua en las techumbres se recogería el agua y sería una manera también de usar ese agua restante de las lluvias que ya son escasas sobre todo en la comunidad valenciana para luego usarlas en el mantenimiento de los jardines municipales y de algunas zonas de de albores de las de las carreteras también proteger el patrimonio natural y preservar los entornos naturales ya que no se quiere dañar el medioambiente sino una manera de unir placas solares con urbanismo para que no sea visualmente dañino para el medioambiente y camuflar perfectamente estas placas solares dentro del entorno luego otro objetivo sería promover la movilidad sostenible y la vida saludable al final ya que si tú estás potenciando el consumo fotovoltaico ¿por qué no? enseñar también a tu población tener una vida sostenible y más saludable cuarto objetivo sería aprovechamiento de espacios municipales en desuso que no tienen ningún uso y por lo tanto poder potenciar esos espacios y la creación de nuevos espacios con sombraje para también en la época de Calima y de tal poder aprovecharse de esa sombra creación de energía verde sostenible y promover el autoconsumo ya que al final si este proyecto saliera adelante Cheste sería un pueblo que se autoconsumiría el mismo que sería que su energía propia la que generaría sería solo para el consumo del pueblo incluso sobraría y como estamos hablando de aquí de la innovación sostenibilidad y cumplir los desarrollos de los objetivos de desarrollo sostenible y reducir la huella de carbón las ventajas para la sociedad sería la reducción del más de 30% de la factura de la luz y la creación de una bolsa energética la reducción de un 5% a un 30% del coste de recarga de vehículos eléctricos la cobertura total del gasto energético municipal ya que el ayuntamiento de Cheste sería totalmente de autoconsumo creación de nuevas infraestructuras urbanas la bolsa energética y el precio de la energía a los tres meses de la adjudicación empezaría a bajar los beneficios se mantendrán durante todo el contrato de la cesión de los espacios y la inversión a coste cero para el ayuntamiento y la población los datos generales principalmente Cheste es un pueblo del interior de la provincia de Valencia en la olla de Buñón y somos más o menos aproximados unos 10.000 habitantes en el pueblo la verdad hay que destacar que el patrimonio municipal del ayuntamiento de Cheste es bastante grande entonces el ayuntamiento de Cheste ha hecho como un catálogo de zonas y de espacios que podría acceder a este proyecto ¿vale? los datos del proyecto sería un contrato privado de cesión del derecho a la superficie sobre el rasante y el vuelo de las parcelas de edificios públicos para las empresas sería una adjudicación por un concurso abierto y un contrato de 40 años más 2 años de ampliación la inversión son de 30 millones de euros la potencia total instalada son de 20 megabytes esto y energía eléctrica producida y batería estimada del 16% ¿vale? las zonas propuestas el ayuntamiento ha hecho como he dicho antes es un catálogo de diferentes edificios y diferentes techumbres y más o menos en datos así visibles serían 26.000 metros cuadrados en 17 zonas urbanas 41.000 metros en 11 urbanizables luego un edificio que se llama ahora que es una zona de un parque que tenemos en Cheste desde 100 metros cuadrados 11.000 metros cuadrados en parcelas de la brigada municipal que tienen desuso 87.000 euros en la antigua escombrera que también es un edificio que es un terreno que está totalmente en desuso y sería una manera también de potenciarlo y volver a darle una vida a un contenedor que antiguamente era un contenedor y por lo tanto con la ley nueva del medio ambiente y de ecología se desestimó y se cerró luego aparte de tener grandes polígonos industriales que tiene cuatro junto ahora al desarrollo del parque empresarial tendría 180.000 metros cuadrados en parcelas del polígono el cinturón verde que es uno de los pueblos que tiene un cinturón verde junto a una circunvalación alrededor de todo el pueblo para que sea la circulación tanto de por coches como por vianante más fácil para recorrer todo el pueblo y luego tenemos el cementerio incluso también tenemos que incluir el tema del circuito del motor total el ayuntamiento ha encontrado de suelo público y de estrechumbre pública unos 357.000 euros metros cuadrados para poder ceder a este proyecto las características de la placa que es un panel solar tipo monocristalino de silicio tiene una alta rotabilidad y un 36% de infección energética y aquí veremos unos ejemplos de los proyectos que más o menos se han propuesto y cómo quedarían integrados en el medio y aquí vamos a poner unos ejemplos como más o menos veáis cómo funcionaría y cómo quedaría esto esto es por el edificio que decíamos que era el Ágora que está situado en un parque llamado Lomitia en Cheste es un anfiteatro que está ubicado casi casi en una zona muy emblemática del pueblo y bastante natural se ha renaturalizado durante estos años y por lo tanto lo que sí que se pretende es que también sea un poco el ejemplo a seguir para Chesterwood Verde y que además también está en una zona muy privilegiada porque es una zona alta no es una llanura sino como un pequeño montículo y entonces sería dotarla de un diseño que no rompa con la naturaleza y que al final se englobe dentro del medio natural esta energía se proporcionaría incluso para la manutención y el establecimiento del parque y los mismos componentes instalados generar un aliento térmico con la finalidad de aprovechar en el agora la radiación solar que sufre casi todos los días porque realmente si os fijáis en la foto no hay ningún árbol radiado y por lo tanto la luz sola se aprovecharía desde el minuto uno luego otro parque este es un ejemplo de un parque que hay que es una zona de Calistenia y en Chester sí que tenemos la suerte que tenemos que tenemos bastantes plazas entonces lo que sería es extrapolar este ejemplo del parque de Calistenia a diferentes plazas del pueblo y lo mismo sería dotarlo a una estructura de diseño que no se entone con el entorno precisamente lo que sí que se pretende con Chester Luz Verde es que nada se entone con el entorno que todo se englobe dentro del urbanismo y de las políticas urbanísticas que tiene el Ayuntamiento de Cheste proporcionar energía eléctrica con el aprovechamiento de su plazamiento de orientación luego por ejemplo el aprovechamiento de los parkings la verdad es que Cheste creo que tiene unos 10 parkings dentro de la localidad de pequeño y mediano tamaño y algunos grandes y este por ejemplo sería como uno de los más grandes que tenemos el parking polideportivo que más o menos tiene aproximadamente un aforo de 350 coches entonces lo que se haría sería el sombraje de estas zonas para poder usar esa zona para poner placas solares y aprovechar también el sol porque si también os fijáis alrededor del parking no hay ningún árbol y por tanto también sería una manera de tener sombra y aprovechar la luz del sol luego lo que estamos hablando del cinturón verde que al final Cheste ha sido uno de los pueblos pioneros creando un cinturón verde y una circunvalación para los vehículos es que aprovechar el cinturón verde que se está creando y que creo que se debe impulsar usando también los sombrajes y aumentar el cinturón verde de la localidad para que al final la sombra y el sol se utilicen de manera equilibrada y al final sea un ejemplo y al final también una manera de tener luz solar natural que la gente disfrute del entorno natural y que esto nos ayude a desarrollar el proyecto los beneficios que se refiría la localidad sería lo que he comentado antes la instalación de punto de carga de vehículos eléctricos que lo que digo energética toda la creación todo el residuo que caería del no consumo de la energía se quedaría con una bolsa energética que sea gratuita para la localidad y de entre 100 vatios y 350 vatios cada mes por cada hogar o empresa del municipio sería el precio muy reducido reducción del precio de la energía comercializada en Chester entre un 10 y un 20% con respecto al precio del mercado la reducción también del precio de carga de los vehículos eléctricos entre un 5 y 20% se crearía zonas de sombra principalmente que sería lo más importante sobre todo cada cambio climático y cada vez que hay menos días nublados y al final los veranos cada vez son más calurosos pues vendría muy bien para la localidad y fomentar también la vida saludable una ecología en la población y crear conciencia de que al final el sol es una de las cosas que tenemos por suerte o por desgracia tenemos en nuestra localidad bastante horas de sol y por lo tanto hay que aprovecharlas las cifras globales más o menos serían estas tres sería un 100% un polo sostenible un 20% de ahorro a la factura de la luz y casi un 80% de reducción de huella de carbono ¿vale? entonces esto más o menos sería el proyecto y ahora mirando cada vez futuro ¿qué serían los próximos pasos? primero incentivar la colaboración público-privada creemos que es muy importante que la colaboración de la migración pública con empresas privadas que puedan darnos sinergias y potenciar y fomentar este producto y extrapolarlo a otras localidades y a otras y a otras empresas y tal creemos que es muy importante y queremos incentivar eso crear grandes comunidades solares y al final también impulsar y potenciar la investigación universitaria creemos que al final la investigación universitaria es pionera sobre todo en Valencia y sobre todo en Politécnico de Valencia es una de las universidades con más investigación universitaria y creemos que también eso hay que potenciarlo los objetivos también a futuro serían que al final sí que las poblaciones cojan ejemplo y que al final sean autosuficientes y potenciar el uso de energía solar y por ejemplo ya sean interesados ciudades extranjeras como México, Colombia y Marcos todo este proyecto así que con esto yo ya he acabado si queréis alguna pregunta si tenéis alguna pregunta Bueno, tengo muchísimas pues empieza por donde quieras sí, a ver estabas hablando de que tenías movilidad, energía producción de hidrógeno ¿qué potencia que potencia estás calculando para esa producción de hidrógeno? y luego ¿qué vas a hacer? ¿a qué uso le vas a dar? ¿como batería en almacenamiento? ¿quitas en un futuro como recarga carreros eléctricos? sobre todo va a ser primero lo que han dicho todo lo de la batería el guardar toda esa energía restante en una batería y luego para darle un uso pues o para cargadores eléctricos o para el uso público el uso de la luz del mantenimiento de los edificios públicos pero al final lo que digo la idea central es conservarlo todo en una batería Porque ahí va aquí una segunda pregunta ¿no? al final es ¿por qué el exijo de hidrógeno y no otra tecnología que al final la eficiencia total de esa transformación sea más eficiente sea mejor? o sea ¿por qué no baterías de litio que es más sencillo que no es hidrógeno a ver pero precisamente el hidrógeno verde también es una energía que al final también está tan buc no está bien suave es una manera pionera de también incentivar ya no el litio porque al final también el litio es un contaminante el hidrógeno verde es mucho menos contaminante que el litio y al final se decide usar materiales no dañidos contra el medio ambiente para que al final esto sea un proyecto totalmente verde que no se o sea vale pues somos baterías de litio porque al final son más eficientes y son más baratas en el mercado pero creemos que al final el hidrógeno verde también es una manera también de incentivar que al final todo el proyecto sea totalmente ecológico y sostenible y por eso han elegido el hidrógeno verde pues eso sí que ahí eso a lo mejor ahí sí que no tiene más que ser concejal el tema de lo de las baterías a la empresa se le da la posibilidad de generar energía de varias funciones o sea el traje de energía solar con el tema de hidrógeno eólica está abierto a cada situación y a cada ubicación el tema de lo de las baterías como ha dicho Raúl es mejor ir al futuro porque yo lo que estoy viendo son las baterías sólidas también hay baterías sólidas pero en el proyecto no se certifica ni se certifica la potencia sobre lo de la potencia claro en base al proyecto de cada proyecto porque son muchos pequeños proyectos necesitará una una potencia distinta y esa batería la necesitará distinta uno mismo tener el traje de florinera tener 20 cargadores que estarán interesados para suministrar un pabellón cada proyecto tendrá su tipología luego habláis mucho de comunidad solar en lugar de comunidad energética bueno lo de tengo la comunidad solar bueno yo no me gustaría comunidad solar ni la energética o sea yo tampoco me gusta llamarla así pero al final es pensar en el uso común directamente no me gustaría comunidad energética porque no llegan a todos y este proyecto lo que pretende es llegar a todo el mundo esa mejora para todos tengan unos ingresos o tengan otros pero eso no se va porque como ayuntamiento no se va a presentar la población ya para ya para ya para mucho mucho pero esto es a nivel de municipio y de vecinos perdón y para fomentar también lo que son la industria si nosotros mejoramos ese precio energético dentro de la industria conseguimos tener una calidad de industria potente dentro de nuestro municipio vale y luego tranquila tranquila tú pregunta lo que necesites yo no sabía que iba a responder pero hombre tú mejor que nadie sabes cómo funciona el proyecto y luego me parece muy interesante yo estoy bajando con el ayuntamiento de alcohol y quizás ha sido cuidado y luego lo último era sobre estamos viendo tendencias de precio cero hay muchas fotos que tendríais que mirar más que el tema del recibo a cero a ver nosotros lo que queríamos era un porcentaje de precio de energía porque si me das un precio un precio como el menos uno o el menos dos quieres decir si llegamos al menos uno creo que fue que no sabíamos si nos iban a pagar por la lavadora yo creo que eso es un ajuste que las empresas mismas lo irán ajustando o sea este desajuste que hay de precio cero el precio menos uno yo creo que ellas mismas como que este el sector ya sabes que es de grandes empresas y yo creo que juegan con eso para intentar favorecerse entre ellas y cargarse a las pequeñas que van entrando entonces eso es otra cosa que también que creo que en la mesa que hablarán luego igual sale de cómo intentar fomentar el que haya ese cambio que creo que tenemos que ir a un cambio como pasó en la telefonía que cuando te cobraban 600 euros por tener una línea de teléfono de móvil hasta que no se abriera de verdad el mercado esas conexiones que tenéis el problema de conexiones porque ahora me dirás también que hay problemas cada tipología cada instalación tiene un problema de instalación por eso aquí se fomenta mucho el tema de ir a instalaciones de menor de 100 tienes menos vinculación menos dificultades la conexión y tienes claro dónde vas a tener los problemas ¿no? esos problemas conllevan a dos años o tres años de retraso también tienes que reflejarlo dentro del plan y del económico no sé yo creo que he respondido ¿alguna otra pregunta? ¿alguna pregunta? bueno ¿alguna otra pregunta? no bueno yo sí que tengo perdona en el contexto de la licitación pública y adoptando un enfoque de desarrollo de negocio de la empresa adjudicataria ¿cuáles son en tu opinión los dos puntos más importantes a tener en cuenta por parte de las empresas que deseen participar en el concurso público que dará lugar a la concesión tan a largo la concesión tan a largo plazo como es la del proyecto Chisteluz Verde? a ver principalmente lo que hemos hablado que al final la unión entre la empresa privada y la administración pública creemos que es algo importante creemos que la empresa privada aquí sí que tiene un gran deber y un gran poder porque precisamente al final sí que sería la cesión directamente de todo el suelo y todos los techados del ayuntamiento de Chistel que proporcione incluso de cualquier vivienda o de cualquier ciudadanía que quiera prestar su techo o su suelo para esto entonces creemos que sí que es importante que al final la empresa privada esté involucrada en esto porque al final tiene que beber este proyecto de la empresa sin luego David también entra en más detalle tiene que beber la empresa privada es una gran inversión pero también es una gran inversión para un futuro quiero decir a un corto plazo a lo mejor sí que es una gran inversión de miles y miles de euros pero creemos que al final también es una manera de invertir en un futuro que va a ser a coste cero a largo plazo vale yo quería puntualizar también no 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 a ver también es importante exponer que la empresa privada ¿no? hay que fomentarla pero también desde los municipios para proteger lo público ¿no? hay que tener transparencia y yo creo que las empresas que pueden hacer proyectos de gran calado como este y a largo plazo ¿no? les conviene y quieren que haya una transparencia que se sepa el beneficio que tiene la empresa y el beneficio que se lleva la población con una transparencia de ahí que busqué en su día a la universidad politécnica porque me hiciera el estudio económico porque yo quería tener esa transparencia desde el principio ¿no? saber qué costes tenía la rentabilidad cuántos años todo porque entonces ahí sí que podemos fomentar estos proyectos de público-privado ¿no? público-privadas para que las no sea la rentabilidad que tenga la empresa no sea coste del ciudadano sea lo que genere que es el sol que nos va a generar esa energía ya sea el sol ya sea hidrógeno ya sea el viento en algunos espacios se tiene que beneficiar el pueblo la población directamente por eso nosotros hacíamos un hincapié en que sea la población que se lleva en ese beneficio no solo el ayuntamiento más la población que el ayuntamiento y que la empresa tenga unos beneficios claros ¿por qué? porque entonces consigues buen trabajo una empresa que te rinda al 100% y una gestión limpia muchísimas gracias David muchas gracias Raúl gracias 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 Gracias.